4 de octubre de 2016, RH Noticias crean condón que alerta sobre enfermedades de transmisión sexual. Cada día surgen nuevos descubrimientos científicos que nos dejan con la boca abierta, como es el caso del condón semáforo, capaz de advertirnos del posible peligro de enfermedades de transmisión sexual. Este nuevo condón que cambia de color en cuanto entra en contacto con una enfermedad de transmisión sexual fue creado por estudiantes de la Academia Isaac Newton en Londres, reconocido con el primer premio al emprendimiento juvenil en el Reino Unido, los 20th Awards. El preservativo lleva por nombre STY y está creado con moléculas capaces de identificar enfermedades y brillar de un tono específico para cada una de ellas. Cuando se pone verde quiere decir que hubo contacto con clamidia, amarillo para el herpes, azul para el sífilis y morado para el virus del papiloma humano. El objetivo de este método anticonceptivo es que se pueda saber de manera simple que se tiene una enfermedad sexual y así poder iniciar un tratamiento a tiempo. Los creadores de este particular condón son Maus Nawaz, Danjal Ali y Chiranshan, que se han llevado el premio a Mejor Idea de Salud Innovadora. RH Noticias Gracias. Gracias.